Bueno, y ustedes saben que todo es virtual en este momento, ¿no? Desde las relaciones humanas hasta, bueno, como la Universidad Nacional de Córdoba, las clases también se desarrollan de esta manera. Pero bueno, le queremos dar un poco de emoción y de humanidad a la virtualidad en este caso, porque vamos a mostrar cómo la doctora Gabriela Crespo, en la Facultad de Ciencias Médicas, defendió su tesis doctoral y se recibió siendo la primera, con emociones y con aplauso incluido. El Tribunal ha decidido otorgar la calificación de sobresaliente. El Tribunal ha decidido otorgar la calificación de sobresaliente. Yo le he puesto la calificación de sobresaliente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos realmente por haber compartido esto conmigo a la distancia y ante este contexto tan extraño y ajeno. Gracias a ustedes, a la Comisión de Seguimiento, al Tribunal también, que estuvo la buena predisposición de guiarme y apoyarme en esto. Muchas gracias a todo el Tribunal y a mis directoras que... Bueno, muchísimas gracias. Aplaudimos. Felicitaciones, Marcia. Sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con esto de emociones virtuales. En este caso, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que se designaban de esta manera a los abanderados y escoltas. Podamos, dentro de la normalidad, estar lo más normales posibles como institución. Por eso llevamos al día nuestras carreras, llevamos al día nuestras evaluaciones, nuestros exámenes, porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Es darle a nuestros estudiantes que vinieron a buscar un futuro aquí a esta Facultad, todas las condiciones y herramientas necesarias para que puedan continuar con sus estudios, recibirse y, por supuesto, quien obtenga los mejores promedios, ser distinguidos como corresponde, porque nuestra Facultad es una gran familia, pero es importante marcar a esos estudiantes, distinguirlos, ponerlos en valor y hacerles el reconocimiento que se merecen, porque son nuestro principal y mejor capital, que es el UMA. ¡Gracias!